Hola, yo soy Francesca Protti, tengo 29 años. Soy de Barba de Heredia, hice mi bachillerato en biología en la Universidad Nacional y era biología con énfasis en biología tropical, luego hice la maestría en biología en la UCR donde trabajé con una especie de una ranita venenosa que todo el mundo solo está en la península de Osa y lo que estudiaba era de hecho esta ranita. Lo que estudiaba era la relación entre la coloración y la toxicidad de esta rana y cómo eso ayuda a que no las depreden. Entonces este trabajo involucraba trabajo de campo, trabajo de laboratorio y luego analizar muchos datos. Y este año empecé mi doctorado en Alemania, estoy en el Instituto Max Planck de Ecología Química y acá lo que estoy estudiando es más desde la perspectiva del depredador y cómo, por ejemplo, las aves como depredadores evitan comer presas que son tóxicas. Ok. Yo elegí ser bióloga porque, bueno, desde que estaba en el cole siempre me interesaron más las ciencias exactas. Me encantaba biología, química me gustaba y mate me gustaba mucho también. Y otro factor muy importante para mí es que, bueno, mi papá es biólogo, entonces desde que yo soy chiquitilla recuerdo que nosotros íbamos a la playa y siempre íbamos a caminar y en las zonas rocosas él siempre me enseñaba a todos los animales que estaban ahí. Y a mí eso me encantaba y me gustaba un montón aprender de esas cosas y creo que eso fue lo que más me inspiró a estudiar biología. En diez años, pues, espero, bueno, ya debería haber terminado mi doctorado, me gustaría hacer un postdoctorado, pero lo que más quiero es poder regresar a Costa Rica y trabajar allá y poder, pues, aplicar un poco de lo que he aprendido acá. Me gustaría hacer una diferencia en términos de tener algún equipo de trabajo bastante interdisciplinario y también creo que, bueno, es muy importante, a mí me sirvió mucho en mi formación tener modelos a seguir mujeres y eso es lo que a mí me encantaría ser, poder ser un modelo a seguir para otras mujeres. Las mujeres en las ciencias en general estamos subrepresentadas, hay muchos más hombres que mujeres. Esa es una de las razones por las que es importante que seamos, o sea, que incremente la cantidad de mujeres en el STEM, pero también yo creo que otra razón es porque la ciencia se beneficia de la diversidad. Entonces, el tener distintas personas pensando de manera diferente es lo que ayuda a solucionar los problemas, a entender mejor las cosas. Entonces, creo que eso es también parte de lo bonito de la ciencia. Yo lo que aconsejaría es que nunca crean cuando alguien les dice que no se puede o que usted no puede ser científica o lo que sea. Siempre, pues, luchen por lo que quieren. Siempre, mientras a usted le guste algo, usted tenga pasión y usted sea optimista. Usted puede lograr lo que se proponga, usted puede lograr lo que se proponga. Uno siempre tiene mucho que dar. Entonces, nunca se crean menos que otras personas, tampoco se comparen. Y, pues, seguir adelante. Uno siempre encuentra obstáculos en la vida, pero eso es lo que lo hace a uno crecer como persona. Entonces, eso también es muy importante. Tener perseverancia y no desalentarse porque las cosas no salgan bien a la primera. Y, pues, siempre seguir. Al final, lo importante es intentarlo y disfrutarlo y aprender de todo. Porque aún en los momentos difíciles o malos, mientras uno pueda aprender algo, ya eso es algo positivo, creo yo. Les diría que entren a carreras de STEM. Es algo lindísimo. Uno cuando está haciendo investigación, uno empieza con una pregunta y cuando termina tiene más preguntas de las cuales con las que empezó. Entonces, es infinito. Es un mundo de posibilidades. Uno llega a conocer gente de muchas culturas. El hecho de estudiar ciencias también a uno le da la oportunidad de viajar a otros países, a presentar resultados de sus investigaciones, tener colaboraciones con gente de diferentes también lugares. Entonces, es algo muy bonito. Entonces, es algo muy bonito que le cambia a uno la manera de ver el mundo. Uno siempre se está preguntando el porqué de las cosas. Y creo que uno cuando está en el STEM, de verdad, le cambia la manera de, pues sí, de ver el mundo. Entonces, es simplemente alimentar la curiosidad y no dejar de preguntarse el porqué y tratar de contestar las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!